Quería merme mal y fracasaron Corrí hacia las puertas pero se cerraron Me quitaron la llave pero se olvidaron Que hacia mi progreso Dios me dio el acceso Estamos Blast Mode, estamos high y sin smoke Nadie creía en esto cuando estaba bro Abro puertas como un código Dios es que me dio el code Estamos Blast Mode, estamos high y sin smoke Nadie creía en esto cuando estaba bro Abro puertas como un code, como un code, como un code Vamos a hablar de Blast Mode, de donde surge el tema Bueno mira, hablamos de un campamento Que tuvimos ahora mismo, es un tema muy especial Muy especial para mí, lo de la música Tanto lo circular, tanto en lo espiritual Tanto en lo personal y en todos los aspectos Para mí Blast Mode es un tema que va a llegar a edificar a muchas personas Él está conmigo y no creo equivocarme Le cerro el gate de ese hate, nadie va a pararme Dinero y fama, no hace que vean diferente mi panorama Ya me conozco esa nota como un pentagrama Deje de ir al cine porque ya no estoy pa' drama ¿Por qué? Estamos Blast Mode, estamos high y sin smoke Nadie creía en esto cuando estaba bro Abro puertas como un código, Dios es que me dio el code Estamos Blast Mode, estamos high y sin smoke Nadie creía en esto cuando estaba bro Abro puertas como un code, como un code, como un code Querían verme mal y fracasaron Corrí hacia las puertas pero se cerraron Me quitaron la llave pero se olvidaron Que hacia mi progreso, Dios me dio el acceso Estamos Blast Mode, estamos high y sin smoke Nadie creía en esto cuando estaba bro Abro puertas como un código, Dios es que me dio el code Dicen los Carlitos Estamos Blast Mode, para la torreada de la calle Calmo a Five Music Made Gracias Gracias Gracias